La receta de hoy de este riquísimo arroz con leche, miren, cremosito, delicioso. Vamos a ver el paso a paso de esta deliciosa receta de arroz con leche. Ok amiguitos, ahora les traigo una receta muy fácil. Vamos a hacer un arroz con leche, pero así poquito, para que ustedes vean lo sencillo que es. Entonces, tenemos tres tazas de agua ya en nuestra jarrita, ya la preparamos para calentarla. Y vamos a ponerle su canelita, una rajita y media taza de arroz, media tacita. Y aquí tenemos tres tazas de agua, con eso vamos a cocinarlo. Y ya que esté cocinadito, entonces ya le vamos a agregar sus ingredientes, que son 28 gramos de mantequilla, o ya sea una onza. Una latita de leche condensada. Si a ustedes les parece muy dulce, pues le pueden quitar y ponerle lo que les agrade. Y aquí tenemos una taza más de leche. Y si necesitamos que esté muy seco, le vamos a agregar un poquito. No queremos un arroz con leche muy, 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 como se llama, muy líquido. Queremos un arroz con leche que quede cremosito, bien rico. Para que, ese lo podemos meter en vasitos y también lo podemos vender, ok. Bueno, entonces vamos a ir a esperar que se nos cocine nuestro arroz con leche. Nuestro arroz, perdón. Aquí se está cocinando, miren bien bonito. Ya que esté bien cocinadito, ya regresamos para ya ponerle los demás ingredientes. Le vamos a agregar media tacita más de agua, ok. Entonces tenemos tres tazas y media de agua, ok. Y media tacita de arroz. Que se nos cocine bonito. Ok. Ya le falta poco. Que no se les haga el arroz, ok. Que cuando ustedes lo saquen, que esté enterito, ok. Ok, amiguitos. Miren qué bonito. Tienen que tener esa paciencia, ok. Ahí ya está, miren. Entonces aquí lo que hacemos es agregarle lo que es la leche condensada. Así, miren. Yo se la voy a poner todo porque a mí me gusta un poquito dulce, ok. Ahí está. Y aquí le vamos a agregar lo que es, para empezar, media taza de leche, ok. Así. Vamos a agregarle la taza. Queremos un arroz con leche bien, bien este, bien cremosito, ok. Y ahorita le agregamos su mantequilla. Así, miren. Aquí le bajamos un poquito la lumbre para que no se nos vaya a quemar. Y tenemos que estar moviendo hasta que agarre su punto. Y aquí le vamos a agregar lo que es una, ahora sí que, una pizquita de sal, ok. Así, miren. Una pizquita nomás, así. Ok, ahí está. Eso es para que revienta el saborcito. Y aquí ya vamos meneando hasta que rompa bien el hervor. Ya nuestro arroz con leche está listo, ok. Si lo quieren más seco, le ponen solo media taza de leche, ok. Y les quedan. Bárbaro. A este también le pueden agregar, si ustedes lo quieren para empanadas, para un relleno. Le pueden agregar una cucharada de maicena. Para que sea horneable y no se les, no se les salga, ok. Y así les va quedando. Van moviendo todo con paciencia por aquí. Para que salga bien. Así. Vamos a dejar que hierva bien. Para que no los vaya a aburrir yo con el video. Ok, amiguitos. Miren. Como les dije, tiene que estar bien bajitada la lumbre. Para que dé su hervor. Y reviente bien el sabor. Y nos quede un arroz, miren. Está cremosito, miren. Bien delicioso. Ya, ya está. Bueno. Y aquí apagamos ya la lumbre. Y esperamos que se enfríe. Para que yo se los muestre a ustedes como. Como quedó de delicioso este arroz con de chinilla. Ay, bárbaro. Ok, amiguitos. Así nos quedó. Hasta hoy ya está caliente, ok. Vamos a. Voy a ponerlo aquí en nuestra tacita. Tengo ahí un cucharón puesta muy grandote. Y como es poquito. Y en otra. Busqué los vasitos que les dije, pero. No sé dónde los tengo. Los tengo ahí en una bodeguita. Pero no sé dónde queda. Pero así. A mí así me gusta la luz con leche. Que esté así, miren. Macisito. Que no esté así aguado. Pero si ustedes quieren. Aguadito. Le pueden agregar más leche. Ok. O más agua. Bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Para. Para decorarlo así. Que quede bonito. Le ponemos así su. Su canelita. Así de esta. De esta forma. Así lo pueden servir. En los vasitos de plástico. Y le ponen sus pasitas así. Y les queda excelente. Su arroz con leche. Ok. Muchas gracias amiguitos. Ok amiguitos. Una delicia. Nos quedó. Nuestro arroz con leche. Uh. Bárbaros. Una delicia carlos. Mira. Buenísimo. Nos quedó. Miren. Mmm. Bárbaro. Muchas gracias amiguitos. Yo les bendiga. Y que la paz de Jesús. Este con ustedes. Gracias. Por dejar su like. Y por compartir. Con por. Por compartir mis videos. Hasta luego. Bendiciones. Miren. ¡Gracias!